Este lunes la comunidad universitaria regresó a los pasillos del Centro Universitario de la Costa Sur para dar inicio, después de 18 meses de hacerlo de manera virtual con las clases presenciales. Ante esto, al igual que toda la red universitaria, el CUC Sur ha implementado las medidas sanitarias necesarias para el cuidado de la salud y el bienestar del alumnado, profesoras y profesores y personal académico, como lo son filtros de acceso a la universidad, grupos reducidos, disminución del tiempo en el que podrán mantenerse en las aulas y sanitización de las mismas, evitar aglomeraciones y el uso correcto de cubrebocas. Así lo informaron alumnas y alumnos en un sondeo realizado por señal informativa en el que expresaron sentir emoción de poder regresar a las aulas y aseguraron sentirse satisfechos con las medidas que el Centro Universitario ha implementado. Pues te levanta muchos ánimos porque no es lo mismo que estudiar de manera en línea, ahorita en las primeras clases han sido mejor, la manera de aprender, la retroalimentación es mejor y pues sí, un gran avance. Por salón creo el límite es de 12, algo se había mencionado y ya en donde los salones pasan del cupo, dividen en dos y pasa uno cada hora. Pues hasta ahora nos ha ido bien, se ha respetado todas las indicaciones que nos habían dicho anteriormente, nada más, pues como siempre los de primer ingreso, problemitas para encontrar los salones, pero de ahí en fuera todo bien. Pues en la pura entrada que nos toman la temperatura y el gel y que en cada salón solamente podemos estar 10 alumnos con su sana distancia. Ok, pues sí, la verdad es que hasta ahorita pues he visto que todos están acatando las indicaciones, para nosotras que somos de primer ingreso pues sí es un poco más difícil ya que apenas, o sea, estamos conociendo la universidad. Y este, pero de ahí en fuera se ve que sí se están acatando muy bien. Me sentí un poco, o sea, me sentí cómodo, puesto que sí se hacen los filtros sanitarios como tienen que ser. Nos comentaron que las clases iban a ser un poco más cortas para que se pueda sanitizar el aula. Y creo que igual el regreso a clases sí es bueno para ciertas carreras como la nuestra porque es más práctica que teórica. Entonces de manera presencial pueden resolver mejor nuestras dudas y poder desarrollar mejor nuestro conocimiento conforme a la carrera. He visto uno que otro que no los han seguido del todo, pero en su mayoría sí he visto que sí utilizan las medidas, ya sea como de lavado de manos, la aplicación de gel y la sana distancia. Pues no me quejo, supongo que al menos estoy viendo que todos los compañeros están teniendo la responsabilidad de traer cubrebocas y todas las medidas preventivas. Pero pues sí, más que nada eso de que algunos se están respetando y otros pues están en bola. Y pues obviamente eso no es correcto, pero pues que más que nada que con que todos estén aplicando pues las medidas, pues todo bien. En mi caso, pues. Las medidas, pues sí, todos estamos siendo responsables. Están de cubrebocas y así. De acuerdo con lo emitido por las autoridades universitarias, el regreso será de manera híbrida apegado al plan de regreso seguro creado por la sala de situación en salud por COVID-19. Para Señal Informativa Autlan, Diana Borbón.